Hola, soy Kenny de Luffy, y después de tanto tiempo, por fin traigo otra teoría muy interesante. Ayer leyendo sus comentarios en el video pasado, leí algo acerca del universo número 13, que llamó mucho mi atención. ¿Realmente ese universo existe? Analizaremos esto a detalle, así que comencemos con el video de hoy. Tal vez muchos ya lo sabían, pero otros no, y yo me incluyo, ya que al ser tan despistado no me había dado cuenta de ese pequeño detalle. Pero me lleva a pensar en una conclusión que me ha dejado impactado a mí mismo, y se las quiero compartir mediante este video. Sabemos que existen dos universos actualmente, y cada uno tiene su respectiva contraparte. El universo número 1 es contraparte del universo 12, el universo 2 es contraparte del 11, el universo 3 es contraparte del 10, el universo número 4 es contraparte del 9, el universo 5 es contraparte del 8, y el 6 es contraparte del número 7. ¿Qué hay de similitud en todos estos universos? Bueno, todos estos universos, curiosamente, entre contrapartes, dan como resultado el número 13, haciendo referencia posiblemente al universo 13. ¿Realmente existe? ¿Y si es así, en dónde está el universo 13 entonces? Mi conclusión es que el universo 13 sí existe, y es el universo conformado por los 12 universos mencionados. Y es ahí justamente donde tenemos a Zeno-sama representando a un dios destructor, y a Daishinkan como un ángel. Estas dos deidades representan a los dos universos completos, estamos hablando de que los dos universos en realidad son uno solo, para Daishinkan y Zeno-sama. Pero estos tuvieron que dividirlo en 12 partes y 18 originalmente, porque el tamaño del universo original era inmenso, y mucho para ellos dos solos. Por esta razón es que ahora hay 12 dioses y 12 ángeles, pero originalmente solo fue Zeno-sama y Daishinkan en mi opinión. Y de hecho actualmente quieren disminuir aún más ese espacio del universo original con el torneo del poder, quizá para tener más control Zeno-sama y Daishinkan en estos universos que queden, si es que existe una destrucción en el torneo del poder. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjalo abajo en los comentarios por favor, y con mucho gusto yo te voy a responder. Sin más chicos, espero les haya gustado esta pequeña teoría, sé que fue muy corta, pero no hace falta alargar más el video innecesariamente, cuando ya dije claramente los puntos importantes de la teoría. Sin más, si te gustó el video puedes regalarme un like a Sao, suscríbete si no lo estás para no perderte ningún nuevo contenido, y recuerda que yo soy Kennedy Luffy y nos vemos en un próximo video. ¡Cámen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!